convierte convierta la siguiente fracción impropia a número mixto siempre que queramos convertir una fracción impropia número mixto lo que debemos hacer es desarrollar la división del numerador y el denominador en este caso sería 17 dividido entre 4 entonces eso es lo que debemos de hacer debemos dividir 17 entre 4 ahora 17 entre 4 es 4 4 por 4 es 16 17 menos 16 es 1 tenemos allí tres elementos tenemos el cociente tenemos el divisor y tenemos además el residuo con esos tres elementos vamos a poder construir nuestro número mixto tomamos el cociente que es 4 el residuo que es 1 entre el divisor que es 4 ese de allí es el número mixto entonces el número mixto en este caso es 4 enteros 1 cuarto ese sería entonces tenemos 4 enteros ese es el cociente 1 1 cuarto el 1 es el residuo y el 4 es el divisor entonces esa sería la respuesta a la pregunta bien espero que este ejercicio y vídeos haya entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau